A ver, les voy a pedir un favor para dar entrada a la charla, conversación que vamos a tener. Voy a tomarles un selfie porque la mañana Mark Zuckerberg dijo, es el día del selfie. Y lo voy a hacer para simplificar lo que les quiero contar el día de hoy. Entonces, pongo el celular, sonrían, levanten la mano. No se ven muy activos. A ver, activen las manos. Muchas gracias. Voy a pasarle la mano. Bueno, ¿alguien tiene el selfie que yo puse? ¿Qué pasa si lo subo a la red social? Se puede compartir, se puede ver por todos los que estamos aquí, estamos conectados. Ese es el tema de lo que quiero charlar hoy con ustedes. ¿Cómo podemos educar en un mundo inestable, movible? Hace rato estaba viendo que muchos de ustedes estaban mensajeando. Curioso es pensar si estamos aquí, o estamos comunicándonos con otra persona, o estamos teniendo problemas que no estén necesariamente en este lugar. En este mundo es en el que se supone que los maestros debemos de educarlos. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente. De manera individual, piensen que tienen algo estable en su vida. Piénselo, piensen. Ahora, por favor, busquen a un ser humano que tengan cerca y díganle lo que se supone ustedes piensan que tienen estable. Por favor, busquen a alguna persona y díganle si tienen algo estable. ¿Listo? Levanten la mano Las personas que después de haberle dicho a un ser humano consideran que tienen algo estable. Las personas que creen que tienen algo estable. ¿Cuánto tiempo dura eso estable que se supone tiene? ¿Cuánto tiempo? Difícil, ¿no? Observen esta lámina. Yo me dedico a investigar, soy maestra también, de niños, de jóvenes, de profesores, y actualmente estoy padeciendo el estudio del doctorado. Entonces, estoy sufriendo con tareas, evaluaciones, estados del arte, las normas APA para redactar todos los textos. Soy un ser que sufre, de alguna manera, la inestabilidad. Ahora bien, yo me pregunto ¿cómo educar en un pensamiento, en el desarrollo del pensamiento crítico, en esta dificultad de movimiento social, mental, ambiental, política, cultural, inclusive personal y emocional de nuestros niños y de nuestros jóvenes? Vean esta lista. Si yo quisiera hacer una evaluación de estabilidad de ello, me sería muy difícil. Voy a empezar con algunos, vean, los que guste cada quien. La familia. ¿Es estable? A veces sí, a veces no. Luego los chicos llegan al salón y me dicen te presento a mi mamá, a mi papá, a mi otra mamá y a mi otro papá, a mi nuevo hermano. Te presento a mi abuela, te presento a mi tío, te presento a mi primo con el que me dujo. No tenemos como mucha estabilidad. Y los niños están preguntando, niños y jóvenes se están preguntando cómo puede ser este desarrollo de un pensamiento que nos ayude a entender y comprender el mundo. Bueno, una propuesta que les voy a platicar. Levante la mano y que conozca o haya escuchado alguna vez del programa de filosofía para niños. Poquito. Bueno, como decían en la mañana, no hay más que buscar en internet. filosofía para niños de Matthew Littman y Anne Schart. Es una propuesta diseñada a partir de una necesidad de tener estudiantes universitarios que pudieran hacer un proceso de investigación básico de preguntas, comprensión de la realidad, análisis y exploración de un proceso de investigación. en algún momento de una clase Littman dijo algo está pasando que mis alumnos no tienen desarrollada la habilidad mental para investigar son bueno, no sé si tan incapaces pero quizás limitados a poder plantear hipótesis a tener imaginación creativa y ellos se proponen diseñar un programa que ayude desde la primera infancia a tener niños y jóvenes que lleguen a un mundo con más posibilidades y herramientas cognitivas para enfrentar el mundo. Ese es el origen pero yo veo que en la actualidad nuestros niños ya tienen que enfrentar ese mundo ahorita. O sea, ya no es para cuando llegan a la universidad necesitan herramientas de vida y esta es una propuesta. A ver, vamos a entender lo que está en este círculo que serían los componentes del pensamiento complejo o pensamiento de orden superior serían tres líneas de pensamiento que nos ayudarán a desarrollar la habilidad cognitiva de entender y comprender el mundo. Pensamiento, ya lo han mencionado, creativo para que los chicos sean capaces de resolver esta inestabilidad. Un pensamiento crítico para que analicen esta realidad que les está tocando, inclusive en política. En el colegio en el que trabajo me ha tocado ver cómo ellos, cuando digo ellos, imagínense un niño, bueno, los políticos y llancanos primarios, seis años, están pensando qué decisión deberíamos tomar los adultos al respecto de nuestros gobernantes. Tienen un juicio crítico. Hay otro pensamiento que es el pensamiento cuidadoso, valorativo, este que está por acá, que tiene que ver con niños que analizan esta política en la que estamos viviendo, proponen algunas estrategias creativas, pero también tratan de ser cuidadosos. Y son niños y jóvenes que de repente me pueden decir, es que no entiendo las campañas de desprestigio de Facebook. No deberían tener Facebook a los seis años, pero las tienen y están viendo estas campañas de desprestigio que la gente comparte sin cuestionarse de alguna manera si son verdad o no. Nuestros niños sí se lo están cuestionando. Nuestros jóvenes están, particularmente la generación que vota ahora, ya tiene 18 años cumplidos, dicen, ¿cómo voy a votar en un mundo en el que no se respeta el derecho al voto individual? Y son preguntas que están haciendo en la clase de filosofía para niños y jóvenes. Tracen de ser cuidadosos, pero voy a sembrar otra cosa en ustedes ahorita. El pensamiento auténtico y el pensamiento colaborativo. Hace rato que estaba escuchando la conferencia anterior y pensaba si algunos somos también los más espontáneos somos más auténticos. Lo que buscamos en este trabajo de pensamiento con filosofía para niños es que los chicos sean capaces de entender el mundo pero de manera auténtica. Voy a dar dos ejemplos. Después de revisar un tema filosófico con los niños al respecto de la educación ambiental. Algunos dicen, decir, yo creo que debemos de recoger la basura que está en las calles para que este mundo se vea más lindo. Al lado de esta persona, niño, niña, pónganle el género que ustedes usen, hay otro niño que le puede estar diciendo, Lesslie, está muy lindo lo que me está diciendo él o ella, pero hace rato en el pasillo yo la vi tirando una basura y no la recogió. Luego pueden estar diciendo, espera, sí la recogió pero no la viste. No, es que era la basura de otro. Y empiezan a ver y entender cómo las normas de desempeño social funcionan o no. Esa sería la exploración de las ideas para llegar a un pensamiento auténtico. La hipótesis de esto, porque todavía no sé qué resultados voy a alojar en esta investigación de doctorado, si se forma el pensamiento crítico, la construcción de un pensamiento de orden superior va a funcionar en el mundo. Eso, eso creo que sí, ¿verdad? Si no, no estaría yo trabajando y hablándoles de filosofía para niños. Pero me gustaría explorarlo y saber si estos chicos que van haciendo estas reflexiones cotidianas van a ser capaces de hacerlo en un mundo. Voy a hablarles de algunos ejemplos. Las inestabilidades de emergencia de las que ya nos hablaron en la primera conferencia son básicamente las mismas. Las dijeron por aquí ustedes. La constante va siendo la inestabilidad, la rapidez. ¿Saben cuánto tiempo se concentran los jóvenes y los niños? ¿Cómo son inestables? Pocos segundos. Actualmente cuando prendemos un celular se tardó más de cinco minutos y nosotros los adultos esta red está chapa, esta red no sé qué. Y en este mundo de rapidez los chicos se están moviendo y nosotros como formadores nos tenemos que estar moviendo en la rapidez y es una presión importante. Sentirse presionado para que no vayan a encender el chat no vayan a perder el whatsapp no vayan a bajar la red. La rapidez es un elemento que tenemos que tener actualmente como algo estable. Va sucediendo así tiene que ser. El de arriba cada vez los niños se enfrentan a la necesidad de resolver la vida automáticamente. En cada segundo suceden cosas que ellos no se esperaban. Pensemos en México en los temas de seguridad. de corrupción los chicos no están enfrentando y a veces son parte de esto y lo que nos gustaría es que tuvieran un juicio crítico creativo colaborativo y cuidadoso valorar para que lo pudieran hacer. No lo vamos a solucionar nosotros lo van a solucionar ellos. Nosotros lo tenemos en el aula y bueno agregaría ¿cuánto tiempo en el aula presencial mientras ellos están ya conectándose visualmente por otra parte? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Y a través de qué estrategias? Filosofía para niños y jóvenes lean lean lo que está por ahí y vean queremos un mundo ¿cómo? no lo suelo razonado reflectivo crítico bueno eso suena muy bien pero ¿saben qué nos encontramos cuando entramos al aula? ese es el niño crítico me encanta Chavo yo le pedí permiso a su mamá para traer la foto con ustedes por si había celulares que alguien lo estuviera filmando todas estas cosas son temas emergentes Chavo es así y a veces creemos que él puede no estar pensando pero está pensando de repente los maestros le decimos es que siéntate bien pero él con su mundo inestable está sentado bien desde su perspectiva Chavo se está enfrentando a estas inestabilidades y el maestro se está enfrentando a tratar de desarrollar en él por lo menos esas cuatro grandes habilidades solo les voy a presentar un ejemplo de las muchas habilidades que buscamos que filosofía para niños desarrollen nuestros alumnos por ejemplo queremos que sean razonables y que este pequeño nos dé buenas razones de lo que está haciendo de su comportamiento ético y moral de su comportamiento ambiental de su comportamiento social o de la forma de entender el mundo eso sería lo primero que nosotros trabajaríamos como habilidades de razonamiento hay otro grupo de habilidades de traducción queremos una escucha auténtica qué pasaría si yo les pregunto ahorita a alguien que sea qué he dicho hasta el momento algunos podrían decir que sí otros podemos estar en el imaginario en el ciberespacio en otra cosa nuestros niños pueden que estén igual y lo que queremos es que ellos tengan una escucha activa por ejemplo voy a dar un ejemplo los jóvenes a veces dicen Lesslie ah en filosofía para niños ahorita voy a mostrar una imagen de cómo trabajamos en comunidades de diálogo pero se trata de que tengamos una escucha donde vayamos dándole la palabra a los compañeros y vayamos construyendo una red de ideas que sea de pensamiento de orden superior hay una metodología que quizá los que estén conmigo en el taller ya verán de manera más detallada pero los chicos dicen levantan la mano y quieren decir u opinar al respecto de diferentes temas un día estábamos hablando de la bomba que tiraron de Hiroshima y los chicos estaban hablando como del deber ser claro la bomba de Hiroshima es un error social difícil de entender es un mensaje del cual los japoneses los norteamericanos estaban dialogando entonces había otro niño que bueno como había turnos para participar tenía la mano levantada y pues no le dábamos la palabra entonces terminaba clase y no pudo decir su opinión yo me sentí pésimo bueno la siguiente la siguiente clase empieza él diciendo es que yo quería decir mi opinión no sé qué no sé qué y yo le pregunté está bien tu opinión pero nos puedes decir o ayudarnos a pensar de qué manera las ideas que se dieron en la clase anterior influyeron en la opinión que nos está dando en este momento y él dijo es que yo no escuché nada yo lo que estaba haciendo es que quería defender mi punto de vista y bueno hace rato hablaron también del error y dije tenemos que trabajar más en la escucha en una escucha en la que se integren las ideas de las personas que nos están rodeando para poder desarrollar este pensamiento está bien los argumentos que les dije al principio buscar buenas razones pero las escuchas fundamental por otra parte anticipar consecuencias para que sepan resolver las cosas esta parte de imaginarse creativamente las cosas inestables en las que nos estamos enfrentando una buenísima para poner un ejemplo establecer semejanzas y diferencias ¿saben si los chicos lo están haciendo ahora? ellos todo el tiempo están pensando en semejanzas y diferencias como una habilidad importante para desarrollar un razonamiento crítico los políticos otra vez este se parece todos son iguales estos elementos es que bla 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 vamos tratando de construir en un mundo cuáles son las semejanzas cuáles son las diferencias ¿saben para qué? pues para tener una postura ante la vida una postura que se permita tener cierta estabilidad para entender la inestabilidad la filosofía y la ética busca transformar nuestro contexto social estos son como ideales la onda está hacerlo en el aula ¿no? trabajar con ellos para construir esto ser relevante para esta sociedad dar sentido y finalidad a nuestro actual para finalmente llegar a ser la persona que pretendemos ser que muchas veces llegamos adultos y no sé si la tengamos clara ¿ustedes saben qué persona quieren ser? ¿sí? a ver ¿estamos seguros de esto? es una pregunta que desde el ámbito ético podría perseguirnos ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿quiero ser una persona respetuosa? sí suena muy lindo pero auténticamente soy una persona respetuosa quiero ser una persona colaborativa sí pero no quiero colaborar con todos quiero colaborar solo con mis cuates quiero ser una persona creativa pero que mi creatividad se quede solamente en mi cuadro entonces pretenderíamos que los chicos se pregunten y se lo preguntan naturalmente ¿qué tipo de persona quiero ser? anoche estábamos cenando con unos compañeros y me hicieron una pregunta interesante que quiero comentar pero ¿cómo se relaciona esto en la vida? y ustedes hicieron la hipótesis dijeron con la congruencia quizá si somos personas más congruentes podríamos acercarnos a llegar a ser las personas que queremos ser ahora ¿quién lo va a ser? suena increíble pero ¿quién lo va a ser? ¿quién da clases aquí? ¿todos? ¿alguien que no dé clases? ¿alguien que sea víctima de las clases? todos coincidimos en un espacio educativo afortunadamente presencial pero también ya la línea no presencial está muy cerca en el trabajo de nosotros esta foto es de un preescolar de una maestra de Tecate en el norte es un lugar pequeño que trata de hacer las mejores estrategias a través de filosofía para niños trabajando juntas yo no entiendo otra forma de que podamos hacerlo si no es de esta manera creo que dentro de las grandes ausencias de los políticos pensaban mucho los políticos porque aquí eran políticos cerca de nosotros pero de las grandes ausencias de los discursos es que yo lo he escuchado te voy a ayudar vamos a colaborar se trata de hacer equipo se trata de invitar a las minorías se trata de escuchar también a las mayorías creo que el discurso colaborativo es un lenguaje potente que como maestros podríamos aprovechar es decir no lo vamos a hacer nada más solos sino con ellos de ahí que el programa de filosofía para niños parta de una idea fundamental nadie habla de lo que no me crees entonces vamos a hacer a partir de cientos materiales que son llamados novelas desarrolladas por y bueno ha habido otros materiales que ya se han trabajado alrededor del mundo a partir de eso ¿qué te preguntas? luego hacemos un plan de discusión y trabajamos a través de una media acción pedagógica para explorar lo que les interesa a las personas a ver no traigo lentes diez menos nada más me quedan como tres diapositivas así que ya te olvidé a ver quiero platicarles un poco de lo que he visto para mano buena suerte no lo sé a veces estoy y no estoy en el aula lo que más me gusta es sentarme con los chicos y escucharles porque ahí yo nutro mi pensamiento nutro mi imaginación y sobre todo alimento mi corazón he visto que los niños van señalando lo hermoso del mundo pero también lo malo he observado como exploran su mundo es que los va rodeando y como trasciende la filosofía para niños en los docentes y en los niños es mi hijo el pequeño y lo señalo ahorita en este momento porque es una víctima de filosofía para niños desde que iba en Montesmar igual que las víctimas ahora bien estos chicos estos ya van en secundaria casi entrando al último año de secundaria estos niños han podido explorar el mundo no nada más en una clase de filosofía para niños sino en un colegio que explora transversalmente el mundo de filosofía para niños me explico todas las personas que están en esta institución educativa en la que trabajo en el colegio Montclair están formadas en filosofía para niños es decir si tú das matemáticas español ciencias física química tienes las habilidades para poder estimular estas habilidades en estos chamecos se perdieron en este video pero se los voy a contar muy brevemente Edgar Edgar bueno en este video estaba en tercio de primaria en la orilla llamada en sexto Edgar estaba explorando con sus compañeros la responsabilidad ambiental de una empresa que vende un refresco negro que tenemos por ahí en la red y muchos niños estaban diciendo si es que el refresco negro no nos ayuda a la salud y hay que eliminar el azúcar de lo que estamos consumiendo entonces se levanta la mano clácer para que no lo pudieron escuchar pero si a ver si me parece una buena razón la salud para eliminar eso pero les planteo una pregunta ¿alguien ha tomado agua sin azúcar? ¿alguien ha tomado limonada? ¿agua de jamaica sin azúcar? sabe horrenda ¿por qué no nos volvemos a plantear si tenemos que consumir azúcar o no? yo como maestra de filosofía para niños no le podía decir no, Edgar tienes que tienes que evitar el azúcar el maestro de filosofía para niños tiene que explorar las ideas auténticas que se van presentando para ayudarlos a que ellos vayan cayendo en cuenta de la realidad esa es la manera en la que nos explicamos cómo podemos entenderla y afrontarla porque yo no voy a estar ahí para quitarle el azúcar a este niño partimos de dos ideas fundamentales todos podemos pensar y hablar en los que nos interese los niños pueden razonar y ser razonables pero auténticos es lo más divertido Marco un alumno de Asperse explorando sobre el dolor y estábamos diciendo si el dolor está en el mundo el dolor a veces hay que alejarlo de la infancia y Marco levanta la mano y nos dice a veces el dolor es importante Marco ¿nos puedes dar un ejemplo de por qué el dolor sería algo importante? claro porque hay un bien mayor anticipar consecuencias ¿cuál es el bien mayor detrás del dolor? tu beneficio me dice pero para ciertas cosas por ejemplo las vacunas hay dolor pero yo sé que a la larga voy a evitar ciertas enfermedades Marco tiene ¿en cuánto? que tendrá nueve años nueve años bueno esta es la segunda ya para terminar poner el mundo en las manos de ustedes pongamos el mundo no lo podemos solucionar solucionar solos si es que queremos enfrentarlo y mi hipótesis es que esto auténtico nos va a salvar del aburrimiento social y nos va a acercar más a las ideas convencidas racionadas reflexivas para mejorar las ideas de este de este mundo bueno esto es una clase de filosofía para niños quisiera ayudarlos o invitarlos más bien a ver esta realidad como un continente no como una isla y por supuesto acercarse al trabajo que en México se hace de filosofía para niños existe una federación mexicana que agrupa los esfuerzos de centros en toda la república esfuerzos también internacionales que en el mundo se están haciendo sobre filosofía para niños aquí tenemos también a una representante de Guadalajara que tiene un centro aquí de filosofía para niños esta organización tiene más de 20 años desarrollándose aquí en México y es mi deseo que crezcan porque si queremos hacer crecer mejorar perfeccionar proponer soñar con un mundo mejor lo vamos a poder hacer entre todos no entre las individualidades muchas gracias la víctima muchas gracias por la conferencia desde el con el táctico anterior tenía una duda que son cuáles son los problemas a los que enfrenta un estado multicultural para organizar un programa educativo o el diseño curricular que se debe de cristal y mi pregunta es ¿cuál es el estado multicultural como en México puede hallar en la filosofía para niños una respuesta y explorar nuevos pensamientos que vayan en el sentido de contribuir el conocimiento y el razonamiento de este tipo de hecho va muy bien me gustaría escuchar tres preguntas para ligarlas en general claro que sí ¿otro más? levantamos un poco yo estaba pensando en la cuestión del contexto en el que vivimos la cuestión de la política y toda esta situación que estamos teniendo y quería preguntarle ¿cómo se puede promover la filosofía para niños en estos contextos en los que muchas veces hay niños que no tienen por ejemplo las necesidades básicas cubiertas y a lo mejor esta parte de ser reflexivos y ser proactivos y toda esta cuestión a lo mejor es difícil promoverla precisamente pensando en esta cuestión o en esta frase de tenemos el gobierno tenemos el gobierno que me decimos hace rato hablaban de uno puede ser lo que quiere ser en este país entonces yo recuerdo mucho cuando era niño y decían ah es que si eres un pendejo no puedes llegar a ser presidente y tal resulta que resulta que puede ser un padre ¿no? pero lo puedes así y aquí está la cuestión es esta a lo mejor esta propuesta que es muy buena pero tú hablabas por ejemplo de que hacer un niño reflexivo pues implica que ese niño tiene una postura ¿no? y puede defenderla o puede razonarla ¿cómo hacerle para promover en estos contextos a lo mejor como más no sé si decirlos diversos o no sé si hablar de marginados o más complejos ¿cómo hacer para promover este pensamiento en ellos? donde sus necesidades a lo mejor ocupan gran parte de su pensamiento que no tienen que ver con esta ¿algo más de este lado? Buenas buenos días en función de la pregunta de mi compañero ¿qué herramientas de mi estrategia ha aplicado para batir las normas y las paradigmas sobre los niños para que los desarrollen este pensamiento activo y efectivo ¿de este lado? perdón última pregunta su clase es una clase práctica más efectiva en segundos voy a explicar una práctica que nosotros tuvimos que tenemos en mi clase muy rápida se les entrega una hoja a los muchachos para que digan cuál es su plan a futuro a futuro cercano y cercano están escribiendo recoge la hoja la rompe la tira antes de que termine la moraleta de aquí es la muerte te llega antes de que tú termines eso en tres segundos la cuesta es práctica para la filosofía y mi estrategia gracias escucho tengo una pregunta esta generación mexicana ¿tiene alguna liga o algo referente al emprendimiento social? porque si aplica instituciones privadas pues está súper bien ¿qué pasa con los niños marginados que eventualmente van a terminar iniciando para brisas vendiendo pulseguitas en chapu drogándose en alguna esquina ¿hay emprendimiento social para llegar a los niños que no son tan privilegiados? voy a tratar de dar contexto porque pueden ser relacionadas las dudas la visión del programa de filosofía para niños se basa en la construcción de un mundo mejor de oportunidades para todos en donde estamos hay centros en el país que han dedicado trabajo a comunidades marginadas a trabajo con indígenas a trabajo también con profesores la semana pasada recuerdo una anécdota de una maestra que se formó en el diplomado de filosofía para niños y llegó a trabajar a su escuela y dijo es que esto no funciona es que pasó tal cosa con los jóvenes es que hubo un secuestro de una chica encima de todas las condiciones que estamos tenemos que aprender a vivir mejor en los contextos en los que estamos no sé si los chicos vayan a dejar de vender si los indígenas en Chiapas vayan a tener mejores condiciones como las que nosotros nos imaginamos que pueden ser mejores condiciones pero si podrán llegar a comprender de mejor manera el mundo en el que están creo que detrás de esto hay una palabra que anima al trabajo que debe de estar en el corazón de las personas que trabajamos en el programa que se llama esperanza es decir no todos tenemos la solución en este mundo de inestabilidades imagínense toda la variedad mencionamos algunas todas las inestabilidades que existen en los contextos individuales y personales son muy diversos me acordé de ahorita un alumno sabe que me está escuchando que ya no está en este momento era un alumno reflexivo y crítico ante esta sociedad que por alguna circunstancia tuvo condiciones de vida diferente al resto de sus compañeros pero no por eso ni él ni sus compañeros de la clase de filosofía para niños dejaron de tener esperanza en este mundo dejaron de explorar sus ideas no abandonaron a la desesperanza las posibilidades de razonar en conjunto eso nos va a pasar he mencionado yo en otras conferencias que como mexicanos en otras conferencias en otra parte del mundo tenemos un tema emergente que es el de la seguridad un tema emergente que es el de la corrupción y un tema emergente en el de el individualismo porque yo creo que los mexicanos que han generado cierta imagen ante el mundo no somos todos en filosofía para niños nos gusta tener cuidado con las particularidades ante las generalizaciones que se hacen de las cosas y de las personas entonces yo diría esto en todos los contextos podemos razonar dialogar escucharnos aprender a estar con el otro y sobre todo aprenderlo a escuchar para integrar el discurso como yo misma en este momento estoy haciendo integrando lo que sus mentes y corazones me están compartiendo me despido con una frase filosofía es una ciencia pero filosofía también es una actitud una actitud de apertura ahora de repente como que se puso de moda la filosofía y los filósofos yo de formación no soy filósofa soy pedagoga pero los filósofos tienen una posibilidad social importante porque nos van a ayudar los filósofos son ustedes no nada más los que estudian filosofía nos van a ayudar a plantear las preguntas que se necesitan para estos contextos inestables filosofar es una actitud abierta ante el mundo crítica creativa cuidadosa colaborativa que nos permite hacer seres humanos más auténticos muchísimas gracias a todos aplausos 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 aplausos